Conocí a una mujer Bonita y muy sensual De pelo negro largo Sonrisa hermosa Cuerpo escultural Cuando yo la conocí La vi por primera vez Solo una fotografía Tenía de perfil El día que la encontré En ese mismo momento Yo quería decirle Decirle que me gusta Que sueño con abrazarla Con tocar su boca Su boca que me gusta Más tengo miedo saber Que no me pueda querer Voy a esperar Otro fin de semana Y me le declararé En este día me animé Un mensaje le mandé Donde le digo Cosa, ¿cómo está mi niña? ¿Cómo se encuentra usted? En la mañana veo Un mensaje yo miré Mi corazón temblaba Al ver su mensaje Donde me dice Que en ese mismo momento Yo quería decirle Decirle que me gusta Que sueño con abrazarla Con besar su boca Sus labios que me gusta Más tengo miedo saber Que no me pueda querer Voy a esperar Otro fin de semana Y me le declararé Más tengo miedo Más tengo miedo Más tengo miedo